La jefa de gobierno capitalina, Claudia Seinbaum, dio a conocer que luego de reuniones con autoridades federales y del Estado de México, se conformó un calendario a manera de propuesta con el que se pretende agilizar la carga de combustible. En el Valle de México, en conferencia de prensa, detalló que los vehículos con terminación de placas 9 y 0 y engomado azul se abastecerían los lunes, los que tienen terminación 5 y 6 y engomado amarillo, lo haría los martes, mientras que los automotores cuya matrícula termina en 7 y 8 y engomado rosa, cargarían los miércoles, los de terminación 3 y 4 con engomado rojo se abastecerían los jueves, mientras que los coches con terminación de placas 1 y 2 y engomado verde pasarían los viernes a la gasolinera. La mandataria capitalina advirtió que se aplicarán sanciones por reventa de gasolina y anunció que se ampliará hasta el 15 de marzo la verificación vehicular para los automotores cuya terminación de placas 5 y 6 y engomado amarillo, Pemex, en riesgo de perder su calificación, advierte Barclays Restring en venta de combustibles en recipientes, Heimbaum detalló que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrán su presencia en las estaciones de servicio y se le dará prioridad de traslado a las pipas de combustible en sus trayectos por la ciudad de México, además, garantizó la continuidad de la operación del sistema de transporte público en la capital, también de la continuidad, el funcionamiento de los servicios públicos en las 16 alcaldías. En tanto, dijo, Locatel será reforzado con 45 operadores para mejorar su atención ya que recibe el doble de llamadas de su flujo normal. En dos días ha disminuido a más de la mitad del tiempo de espera y de atención. Así rapiñaron hidrocarburo en Acambay sin miedo a morir. Calcinados Restring en venta de combustibles en recipientes. Claudia Sembaum anunció que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y con el Gobierno del Estado de México, se acordó pedir a las estaciones de servicio restringir la venta de combustibles en recipientes que no cuenten con los mecanismos de seguridad adecuados para su almacenamiento y traslado, plásticos, vidrio, PET, bidones, garrafones, entre otros. ¡Suscríbete al canal!